Bien amigos y cómo está realmente el tiempo, buenos días, bueno pues está pasmado, está como España, como corresponde, alerta amarilla por temperaturas realmente bajas en toda la península y hasta en Canarias, dentro de lo que cabe, pero encima en Canarias habrá viento, cielos despejados en todo el país pero con muchas heladas y en el Mediterráneo nubes. A lo largo del día puede haber sobre todo en el Mediterráneo precipitaciones, en fin, dispersas en toda España, pero sobre todo las heladas serán feroces esta mañana, esta misma hora, cuando cojan ustedes el coche pues tengan ustedes mucha precaución, prácticamente en todo el interior de la península. Temperaturas como estos días atrás, en Madrid tenemos ahora 5 grados, llegaremos a 12, máxima a las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife 23 y la mínima 8 bajo cero en Salamanca. Hasta aquí el tiempo. Bien, hay muchos asuntos, todos de corrupción, prácticamente no hay una sola noticia hoy en la prensa que no se refiera a un caso enorme de corrupción. O bien afecta a la familia real, o bien afecta a Hacienda y a la familia real, o bien afecta a los sindicatos, o bien afecta a Hacienda y a los sindicatos, o bien afecta a la policía, a Hacienda y a la policía. En fin, realmente es la visión que uno tiene al acercarse a la prensa de hoy, es la de un país con más agujeros que un queso de guillea. O sea, esto no es un país, esto es una celda en la que faltan los barrotes. Entre otras cosas porque habría que meter a los jueces, en vez de que los jueces manden a la gente a la cárcel, tendrían que estar en la cárcel algunos jueces. Vamos con un caso que se le ha dado poca importancia, que ayer volví a sacar una amplia información Fernando Lázaro en el diario El Mundo, que es el caso Interligare, en realidad Interrobare, podríamos decir. El caso Interrobare o Interligare lo tiene todo, la cúpula de interior, eso que se ha llamado las cloacas del Estado, la poli de Rubalcaba, beneficiada por amaños de concursos, para hacer, ¿qué dirán ustedes? Pues hombre, para lo de siempre, para llevárselo crudo, asesoría, ¿qué es eso de asesorar? Pues como lo de la infanta Cristina, ¿qué es asesorar? No, no hay que asesorar nada, como no tienen nada que hacer, como no hacen nada, ¿de qué les van a asesorar? Asesoría de la nada, es decir, robar, directamente robar. Preparar concursos públicos amañados para que se lleven la pasta, ¿quiénes? Pues hombre, los policías más importantes de la cúpula de interior en la era Rubalcaba. ¿Quién les da el dinero? Rubalcaba. Y la oposición a Rubalcaba, entonces, el gobierno ahora contra Rubalcaba, jefe de la oposición, no hace nada, ¿qué va a hacer? Pero si se han repartido los jueces como si de ganado se tratara, y que me perdone el ganado, que pueda escuchar el radio a estas horas de la mañana. No sé si hay ganado ya con televisión, esas televisiones japonesas pequeñitas que vean InterEconomía Televisión, pero quién sabe, perdónenme, hermanas ovejas, perdónenme, hermanos corderos, por compararlos con esta jauría de lobos y de hienas. Pero el caso Interligare, en el caso de que hubiera en España una Fiscalía General del Estado, supondría el apartamiento de la política por otra razón más, por el 13M, por el Faisán, pero además por Interligare, de Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Quién lo va a apartar de la política si hace cuatro días se reunió con la punta de jueces que ha marcado con su hierro en la renovación del Consejo? Si cinco jueces, cinco, se reunieron con Rubalcaba para celebrar, para darle las gracias al ganadero por haberles puesto el hierro de la ganadería sociata, y a partir de ahora, pues disfrutar de lo que disfruten los jueces cuando se convierten en mecanismos dóciles de la corrupción política. Bueno, pues este Rubalcaba es el jefe de esta banda, que casualmente antes era la policía que debería perseguir a las bandas, claro, nunca pillaba ninguna. Tendría que haberse mirado en el espejo. Es lo peor. Lo peor de la corrupción en un país es que esté corrompida la justicia y la policía. Bueno, pues aquí está todo. Y todos se juntan una persona, Alfredo Pérez Rubalcaba, que naturalmente cuenta con la complacencia absoluta de Mariano Rajoy Bray. Está alcanzando un nivel casi vegetal en la perfección de su manera de no hacer nada, excepto favorecer, naturalmente, que el delito y la corrupción campen a sus anchas. Entonces, vamos a ver si antes de que lo echen, porque él no ha tenido la dignidad de irse, pero antes de que lo echen, vamos a ver si Torres Dulce por lo menos es capaz de poner en el banquillo, no digo ya condenar, o sea, yo a tanto ya no sueño con tanto, simplemente mandar al banquillo a la cúpula de la poli de Rubalcaba, que es la del caso Interligare, o sea, Interrobare. ¿Se acuerdan ustedes de cuando dijo Rubalcaba, yo lo sé todo de todos? ¿Se acuerdan de cuando Cospedal lo denunció por espiar al PP a través de la propia pared de Génova 13? Bueno, pues eran estos pavos, que eran los niños bonitos de la poli de Rubalcaba, los que tapaban el 11M y los que espiaban al PP. Y además luego se llevaban un pastón monumental por la asesoría de la nada, por la asesoría de haber hecho favores. Vamos con la ayuda de Rosana de la Vida de Miguel Ángel Pérez a comenzar aquí, con esta noticia que es escalofriante y que nos trae siempre a esta hora el Santander. El futuro comienza creando oportunidades en el presente, oportunidades de empleo y formación como las que ofrece la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España. Banco Santander se suma a este compromiso con 10.000 becas de prácticas profesionales para universitarios en pymes españolas en 2013 y 2014, con 10.000 millones de euros para impulsar a las empresas y con 188.000 préstamos ICO en los últimos cuatro años. Súmate al reto del empleo. Juntos lo logramos. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España. La Fiscalía General del Estado a través de Anticorrupción quiere reactivar el caso Interligare que en la actualidad está pendiente de que se decida qué juzgado es el competente para su investigación. De este modo y según publicaba ayer el diario El Mundo, cualquier iniciativa impulsada por la Fiscalía o por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se paraliza. En la actualidad las pesquisas se centran en la figura de Luis Luengo, director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior durante la etapa de Rubalcaba. Se sospecha que desde su departamento se adjudicaron contratos a Interligare. Precisamente Interligare era una empresa de la que formaban parte numerosos exaltos cargos de la policía y a la que se desviaron millones de euros en contratos irregulares. La denuncia contra los sospechosos incluye indicios de que estos fondos públicos se emplearan para investigar telefónicamente al PP. En las investigaciones aparecen implicados, aparte de Luengo, Gabriel Fuentes o el exjefe superior de la Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño. ¡Ay, Gaby Fuentes, hombre clave en la tapadera del 11M! En la no investigación, podríamos decir. Yo tengo naturalmente vehementes sospechas de que esta cúpula policial es la que se encargó de proteger a los que sembraron de pruebas falsas y rompieron, destruyeron, hicieron desaparecer las verdaderas de la masacre del 11M que ha cambiado, que ha acabado con la historia de España, por lo menos la que hemos conocido. Porque vamos, si ustedes esperan que Mariano se despierte uno de estos días, sinceramente me parecen ustedes unos soñadores. Incluso en época navideña, la posibilidad de que Mariano se recomponga, se levante y actúe como un presidente del gobierno, me parece una fantasía muy superior a la de los niños que creen en Melchor, Gaspar, Baltasar y Gallardón. Es más, creer en Santa o Papá Noel, me parece, vamos, un ejercicio de realismo al lado de los que piensen que esto tiene arreglo con este presidente del gobierno, que se complace en todas las indignidades. Por ejemplo, la fundamental, repartirse los jueces para asegurarse la corrupción. Los propios sindicatos, en realidad no muy respetables, porque los sindicatos de jueces, fiscales y tal, están a ver la parte que se llevan del botín. Las cosas como son. Muy nobles no han sido nunca, pero algunos son desvergonzados. Claro que algunos, llamados jueces para la democracia, si no fuera por los partidos, o sea, por la PSOE, pues de qué, de qué iban a ser lo que son, de qué iban a tener el cargo que ocupan. Pero vean, vean, hoy, reunión de pastores, oveja muerta, vean ustedes, sobre la oveja muerta de la justicia, la reunión de pastores que va a haber hoy. Y mire quién aparece pastoreando estas reuniones. De nuevo Rubalcaba y Camachos, número dos, el Faisán uno y el Faisán dos. Estos son, esta es la situación real de la policía y de la justicia. El número uno de la policía tantos años, Rubalcaba. El número dos del número uno tantos años, Antonio Camachos. El Faisán, el que avisó a la ETA de que llegaba la policía con el entonces juez Grande Marlaska, ahora preboste, archipámpano. Le han recompensado la suelta de tarras con un arcenso y un puesto, será un trono, en el Consejo General del Poder Judicial. Pero en su día fue juez Grande Marlaska. Llegaba con la policía a detener el aparato de extorsión de la banda. Y desde interior llamaron, la propia policía le dio al jefe del, al tío del Faisán, un tío gordo que aparece ahora, perdió la memoria, claro, conveniente, dándole un móvil para decir, salir zumbando que llega la policía con el Grande Marlaska, hijo de Pip, Pip, que es un hijo de Pip. Ahora ya no es un hijo de Pip, ahora es un bocal del Consejo del Poder Judicial, sea presidente en cuatro días. Bueno, pues reunión de pastores, justicia muerta. Hoy se reúne el nuevo Consejo para nombrar a su presidente y vicepresidente, cargos para los que serán elegidos con toda probabilidad, Carlos Lesmes y Pilar Teso, respectivamente. Esta última era colaboradora del magistrado López Guerra cuando este era secretario de Estado de Justicia. Este fin de semana se ha conocido también que el pasado martes, Rubalcaba se reunió con los siete vocales del CGPJ propuestos por su partido, por el PSOE, y antes de su toma de posesión, al encuentro también asistió Antonio Camacho, y se produjo antes de que los vocales hiciesen público el nombre de su favorito para presidir la institución. No se preocupen, sabíamos que le tocaba a Lesmes desde antes de que se produjera la votación. Bueno, nos dijo el Partido Popular, nos dijo el presidente del gobierno que se iba a acabar con este reparto obsceno del Consejo del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, el que pastorea el nombramiento, la colocación de la gente en los tribunales superiores de justicia, el que monitoriza el comportamiento de los jueces, el que si ve, por ejemplo, a un juez prevaricando a favor de un partido, pues se ocupa de que no lo castiguen. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estos jueces están para que haya justicia entre los jueces? Hombre, por favor, están para evitarla. Fíjense, el número uno, Lesmes, este no es juez siquiera, este es un fiscal, y protestó una agrupación de fiscales porque no les habían dado nada en el reparto. Dijeron, hombre, hasta a Cayo Lara le han dado un vocal, un juez o magistrado o algo, y a nosotros no nos han dado nada. Y le dijeron por debajo, pero si vamos a nombrar a Lesmes, que es fiscal, pero es que no os enteráis, pero que luego nos van a denunciar en el radio, sos capip. Pero es que no entendéis, es que sois tontos, hombre. Bueno, pues efectivamente, ya está Lesmes nombradito. Y de segunda, Pilar Teso, segunda de López Guerra, el gran abogado contra España de la liquidación de la doctrina parón. El responsable técnico, el político es doble, Zapatero y Rajoy. De la suelta de todos los etarras y de todos los violadores y asesinos, favorecidos por esa enfermedad, esa colitis justiciosa que les ha dado a jueces y fiscales por soltar a los violadores. No hay ninguna razón, ni para soltar a los etarras, salvo la amnistía política que pactó Zapatero y ha cumplido Rajoy, de soltar a los peores asesinos. Y lo de los violadores, pues ya de remate. Ay, 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 es que era ilegal la doctrina parón, no, lo que es ilegal es soltar a los violadores, canallas. Eso sí que es ilegal, miserables. Eso sí que ningún país lo aceptaría. Qué genituza, pero qué genituza. Pues nada, ahí está la señora Teso, que era la segunda de López Guerra, el hombre al que mandó Zapatero y ha conservado Rajoy para cargarse la doctrina parón. Ahí están, brillante, claro, está el periodismo ya como la justicia y la política. Leía esta semana, que me he dedicado a descansar, cosa que de vez en cuando en España hay que hacer. Leía en un periódico, bueno, una cosa que fue periódico, el confidencial. Dos conservadores, Teso y Lesme, se disputan. Primero, aquí nadie se disputa nada, Artero, nadie se disputa nada. Y segundo, si es conservador ser la segunda del subsecretario, mejor dicho, del secretario de Estado de Justicia, cuando la negociación de Zapatero con la ETA, de López Guerra, el hombre que fue a Europa a cargarse la doctrina parón, si eso es ser conservador, ¿qué será ser progresista? Bueno, así está la prensa, la prensa de papel está mal, pero anda que la digital también empieza a estar buena. Bueno, vamos con otra prueba de corrupción al por mayor. La de Hacienda y la Infanta. La de la Casa Real y la del Ministerio de Hacienda. Con los datos de hoy, toda la cúpula de la Agencia Tributaria y el Ministro de Hacienda, en primer lugar, debería ser destituida. Naturalmente es más fácil que nos cierren la emisora que que destituyan este piélago de corrupción que es la Agencia Tributaria, que lo es desde hace mucho tiempo. La única verdad que ha dicho en su día, no hace mucho, estos días atrás, Montoro, es que los socialistas utilizaban la Agencia Tributaria. Es verdad, es verdad. Cuando estaba la antigua ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, al frente de la Agencia Tributaria, y los amigos de Borrell estaban al frente de la Agencia Tributaria de Barcelona, que cobraban a 100 millones de pesetas por cerrar inmediatamente una investigación. Vamos, que no investigaban. ¡Pam! ¡Pam! ¡Chalets en Andorra! Claro que está corrompida, claro que los socialistas la corrompieron, pero ¿son los únicos? No, no. Hoy aparece un tal Menéndez, que creo que es el jefe de la Agencia Tributaria, que es hermano del que preside la Fundación Príncipe de Asturias. Y ese hermano también, pues una familia amplia y de poderes, del subsecretario de Defensa que tenía Eduardo Serra. Entonces eran subsecretarios, ahora son secretarios de Estado. El número dos de Defensa de Eduardo Serra, el ministro de Defensa que le puso el rey a José María Aznar por narices en su primer gobierno, en el 96. Y este hombre, también conectado con la cúpula del PP y con la zarzuela, es el que teledirige esta manipulación de los datos de la Infanta y de Ordangarín, queriéndonos hacer creer que facturas que la propia agencia dio como falsas, por una razón, porque su objeto era falso y la actividad era imposible, imposible. Bueno, pues resulta que no, que ahora resulta que son facturas buenísimas. Pero facturas de qué, no facturas de nada, pero están muy bien. Y sale el desvergonzado fiscal anticorrupción, ORAC, en Vanity Fair, diciendo, los hechos defienden a la Infanta, no yo. Los hechos, los hechos de lo que está pasando con la Infanta Cristina, es para mandar a la cárcel a una verdadera punta de gente de la que debería meter en la cárcel a Ordanga y a la Infanta. Claro, que aquí mete en la cárcel a los carceleros, no es fácil. Vamos con los datos. El diario El Mundo publica que el abogado de Hacienda rechazó las facturas que ahora admite el organismo para liberar a la hija del rey del posible delito fiscal. Juan Manuel Herrero de Egaña emitió un informe el 17 de enero rechazando las tres facturas de IZON, argumentando que los pagos a Diego Torres no se compadecen con las actividades que la entidad de los Duques de Palma decía realizar. El director de Hacienda, Santiago Menéndez, dice ahora que la agencia tributaria siempre ha considerado esas notas válidas para deducir gastos. El letrado Herrero señala que la existencia de IZON solo se justifica como pantalla de la cual se servía el Urdangarín para ocultar retribuciones personales, deducirse gastos no relacionados con la actividad y sujetarlas a una tributación inferior. El 14 de enero, una de las inspectoras de Hacienda elaboró otro informe, en el mismo sentido, sobre gastos que IZON había presentado en las entidades Mixta África, Lagader o Abas Sport. El 18 de enero, la Fiscalía corroboró estos argumentos en un informe remitido al juez Castro, en el que señala que la única actividad que realizaba IZON era la de alquilar inmuebles. Bueno, leanse ustedes la página 6, un cortesano muy popular, sobre el director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez. Y si después de esto, ustedes creen que en España no hay para quemar la primera agencia tributaria que se encuentren, una vez desalojada, naturalmente, es que ustedes tienen pavor al fuego, al fuego purificador. Es un piélago de corrupción y de amiguismo. Esto solo podía desembocar en lo que ha desembocado. La propia Hacienda negándose a sí misma. Dice expresamente, no hay ninguna función, dice el editorial del Mundo de Hoy. ¿Cómo va a haber una función de asesoría? ¿Cómo le van a pagar Urdanga y Cristina de Borbón 70.000 euros? Exactamente 69.000. A su cofrade y socio Diego Torres, por labores de asesoría a IZON, si a IZON no hacía nada, si según la propia Hacienda lo único que hacía era detraer los fondos de una sociedad sin ánimo de lucro. Es decir, era simplemente no el mecanismo de captación de fondos ilegales para ilegalmente robar y gastar y vivir a cuerpo de rey. Bueno, cuerpo de príncipe o de infanta, tendríamos que decir. Y Hacienda que dice, esto es un engaño total, no hay ninguna asesoría, esto es todo ficticio, esto es todo falso. Dice ahora este señor Menéndez, hermano del Menéndez de la Fundación Príncipe de Asturias, hermano del Menéndez número 2 de Eduardo Serra, llamado El Chico, hombre también de Zarzuela, en defensa con Aznar. Este hermano hermanísimo dice que no, que Hacienda siempre dijo, pero si es mentira, si ahí están los datos de Hacienda. En fin, vamos al tráfico decente, al rodado, con Cepsa. Seguimos y con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos rápidamente a resumirles en 10 minutos lo que pasa, algo más de lo que pasa, aparte de la corrupción en Hacienda, la corrupción en la Casa Real, la corrupción en los sindicatos, la corrupción en la policía, la corrupción en los jueces, la corrupción en los partidos políticos. Hoy el diario gubernamental, o sea, El País, saca a Mariano Rajoy mirando como desde arriba, es como esos angelotes que pintaban antes, que se ven en San Antonio de la Florida y en otros sitios, que se asoman desde la parte alta, como un fresco, fresco, el fresco del barrio, asomándose, es un trompeleil, un trampantojo, como si estuvieran mirando a los humanos. Entonces aparece, por ejemplo, Júpiter mirándote así con un ojo a la verulé. Bueno, pues eso que no es Júpiter, es una pintura. Bueno, pues aparece Mariano Rajoy rodeado de un círculo de luces, como si fuera el angelito de qué bello es vivir, o sea, qué bello es mandar. Es inenarrable. O sea, es una foto que eso no es una foto. O sea, debería llevar dos rombos. Ciertas actividades, aunque produzcan placer en el ser humano, pues hombre, no está bien que a cualquier hora del día las contemplen las mentes menos preparadas, que no estoy seguro de que sean las de los niños. Bueno, pues esa corrupción se manifiesta en la secesión de Cataluña pagada por el Ministerio de Hacienda, por el corrupto Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, el que le perdona a la infanta las facturas que no tiene y que no tenía por qué aceptar y que de hecho la propia Hacienda consideró falsas y ahora verdaderas. Bueno, ese dinero que Montoro le da a Cataluña se lo gasta a Cataluña, mejor dicho, la generalidad de Cataluña en esto. Este lunes se presenta en Barcelona el simposio España contra Cataluña, una mirada histórica 1714-2014. El Partido Popular de Cataluña ha pedido al gobierno de Artur Mas que suspenda el simposio por considerar que incita al odio y a la división. Además, reclaman el cese del director del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña, Jaume Sobraques. Mientras continúa el desafío independentista, centrado ahora en la pregunta del referéndum ilegal. Escuchamos Ariel Junqueras de Esquerra y Albert Rivera de Ciudadanos. Una pregunta normal. Si tú vols preguntar sobre la independencia, has de preguntar sobre la independencia. Independencia, no sé, es que no es... demanant ni l'estat propio, ni l'estat federal, ni l'estat confederal. En coherencia. Con coherencia, porque solo les importa la independencia. Nos dicen, para mí el presupuesto es secundario, lo importante es la pregunta. Por tanto, en este sentido, como mínimo coherencia. Se les ha de reconocer que les importa más la pregunta del referéndum separatista que los presupuestos de la Generalitat. Esta que no pas, els presupuestos de la Generalitat. Bueno, también pueden preguntarla ahora. Pero este fin de semana, OMS, James OMS, ha presentado este tinglado con una parafernalia verdaderamente espectacular y al mismo tiempo ridícula. O sea, aparece con un fondo como del Estado, porque como esta gente está un poco para allá, aunque se lo llevan por acá, aparecen unos planetas, planetas pobres, las cosas como son, de tres o cuatro colores, no da para más. Es como cuando Batman iba en calzoncillos, pues eso. Dice, hombre, pero ¿y qué hace ese señor en calzoncillos? ¿Es Batman? Bueno, es un tío en calzoncillos. Bueno, pues así. O sea, como es el separatismo catalán, una mezcla de abuso y chapuza, una mezcla de cómico, grotesco y peligrosamente totalitario. Y con un fondo de planetas, ahí se ven tres letras. Érem, som, serem, éramos, somos, éremos. Eráis qué, sois qué, seréis qué. Y además, si eráis, sois y seréis, dejadnos en paz. Nosotros hemos sido, o España ha sido mucho, somos algo todavía, pero pronto no seremos nada, o no sé si pronto, pero no seremos nada. Todos moriremos, desapareceremos vosotros, que sois eternos. Podéis esperar, qué prisa tenéis con el referéndum. Ah, es para tapar lo que se roba. Ah, para eso es el dinero de nuestros impuestos. Para eso es lo guarda Montoro, ¿no? O sea, lo que no se lo queda a la infanta hay que dárselo a Artur Mas. Bueno, mientras tanto, se ha vivido, este fin de semana, un capítulo grotesco en la manifestación en defensa de la Constitución. El Partido Popular de Cataluña echando a empujones, pero físicamente, a Alejo Vidal Cuadras. Así las gasta Alicia Sánchez Camacho. Alejo Vidal Cuadras ha denunciado en Esradio cómo fue apartado el pasado viernes de la cabecera de la manifestación celebrada en Barcelona para conmemorar la Constitución y reclamar la unidad de España. Según han confirmado varias fuentes a Libertad Digital, los dos hombres que apartaron al vicepresidente del Parlamento Europeo de la Cabecera cumplían órdenes del Partido Popular. Así contaba en Esradio Vidal Cuadras lo sucedido. Es un tipo fornido que empieza ostensiblemente a empujar, digamos, a medida que andábamos. Cuando ya me había desplazado a la derecha de Albert Rivera y estaba yo ya metido entre la gente de Ciudadanos, una chica de Ciudadanos, le recriminó al individuo, ¿no? Y le dijo, oiga, dejé de empujar a este señor y le dijo que es el vicepresidente del Parlamento Europeo. ¡Un respeto! ¡Un respeto! Esta es la clase de gentuza que hace la política diaria en España. Matones, gángsters, ladrones, chorizos, son gentuza. Y sale hoy Mariano con el halo que le ha puesto Cebrián. Debe ser, cada luz de la que aparece en el halo, deben ser, pues no menos de 500 millones de euros de los que ha conseguido Soraya Sáenz de Santa María que le paguen a Cebrián. Si no, estaría cerrado. El periódico que más daño ha hecho a España, y desde luego a la derecha, en los últimos 40 años, protegido, expresamente mimado por el gobierno del Partido Popular. Mariano Rajoy ha concedido una entrevista a seis diarios europeos, entre ellos El País, en la que reconoce que lo que más le preocupa es que Alemania tenga claro a dónde vamos. Rajoy afirma que estamos saliendo de la crisis y que el estado del bienestar es irrenunciable. Sobre el déficit sostiene que España no tiene un problema de gastos como de recaudación. En cuanto a Cataluña, insiste en que la soberanía nacional le corresponde al pueblo español. Preguntado por Luis Bárcenas, dice Rajoy que desconoce la polémica sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores del excesorero e insiste en que no existe una contabilidad B en el PP. Entonces, ¿qué se borró? ¿Qué se borró? Pero lo mismo que la UGT, borran los discos duros porque son unos chapuceros. Es igual, si Hacienda lo quisiera investigar, es muy sencillo. Dice, Bárcenas es un ladrón, tiene una fortuna, dicen en el PP así, ¿y quién se la ha dado? ¿De dónde viene el dinero de Bárcenas? Que veían a Bárcenas por la calle y dicen, pero hombre Bárcenas, Luis, Luis. Oye, toma, que tengo aquí un millón de euros y no sé qué hacer con ellos. Tú lo vas a tener mejor que yo. Otro que, hombre, qué alegría que te haya encontrado Bárcenas. Fíjate, tenía yo aquí un sobre con tres millones de euros que ponía Bárcenas. Y yo, ¿dónde encontraría Bárcenas? Y te veo en la calle, pero qué alegría en tu despacho en Génova 13, qué casualidad, toma. Y así, 40 millones en Suiza. Era así, ¿no? No, Mariano era así, angélico, arcangélico Mariano. No, yo no sé qué es. No, tú mentiste en el Congreso. Dijiste que no había contabilidad, ve, claro que la hay. La había y la hay. Pero la había. Los discos duros que destruiste. Y si no, ¿de dónde viene la fortuna de Bárcenas? ¿Por cuánto y para cuántos se llevó el dinero Bárcenas? O es que solo era para Bárcenas. O es que solo robaba Bárcenas. O es que solo Bárcenas cobraba en dinero negro. Todos los sueldos que han reconocido muchos dirigentes del PP que han cobrado en dinero negro. Claro, luego lo declaraban Hacienda. Lo que no decían era el origen. Pero está más o menos legalizado. Ah, y por cierto, la suelta de Tarras solo sirve para lo que algunos dijimos, para que la ETA se engalle. Últimos actos. En las últimas semanas se ha intensificado el terrorismo callejero en el País Vasco con ataques al Ayuntamiento de Basauri, la sede del PNV en Baracaldo o la quema de contenedores en Lequeitio o Pasajes. Ayer, centenares de pro de Tarras participaron en una marcha de apoyo a la ilegalizada Seguín Durango. Los presentes acudieron con antifaces naranjas porque cuatro de los participantes estaban huidos de la justicia. La Archancha no efectuó ninguna detención. Bueno, afortunadamente la policía no estaba ahí para detener a la Archancha. Porque lo último que ha hecho el ministro del Interior, el suelta de Tarras, es pedirle perdón al gobierno vasco por haber dicho que, claro, si fuera la policía, en vez de la Archancha habrían detenido a los que hacen la apología del terrorismo de los de Tarras. Hombre, no los sueltes y no los vitorearán. Pero ha pedido perdón, humildemente, Fernández Díaz. Vámonos a ver cómo está la prensa económica con La Caixa. En La Caixa seguimos al lado de las familias. Por eso, para hacer tu día a día un poco más fácil, hasta el 31 de diciembre te ofrecemos más de 400 euros en cupones de descuento para ahorrar en tus compras diarias. Descubre en lacaixa.es barra multiestrella todas las ventajas que tenemos para ti. La Caixa, tú eres la estrella. Luis, Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, dime algo bueno, si es posible, si hay algo así potable. Digo verosímil, porque bueno, falso, todos los días hay en la prensa económica. Sí, bueno, la verdad que además hoy los titulares cada periódico lo lleva por su lado. Si te parece, vamos a hacer un poco un resumen de lo que aparece en Libre Mercado. El mercado inmobiliario augura que la vivienda seguirá bajando. Es una información en la que se cuenta cuál es la tendencia real del mercado. Y los analistas expertos, los que realmente están operando en el mercado inmobiliario con refinanciaciones de deuda de grandes promotoras, con la captación de fondos de inversión para grandes promociones en España, lo que dicen es que esto de que ya hemos tocado suelo en el precio de la vivienda, que ya empiece a subir, pues sí habrá algunos datos puntuales, pero la tendencia del mercado es que van a seguir bajando. Pero si hay seis millones de parados, no se crea un empleo ni por milagro, pues entonces cómo van a... El crédito sigue sin fluir. Bueno, oye, lo de telepizza me asombra en el economista. Espero que no sea una noticia del pidio, Silva. No, no. No es del pidio ni aparece el pidio por la... Sí, hay rumores de que va a ser jefe de opinión del economista, claro. Su mentor, su augur. Sí, aparecía este fin de semana en una publicación con una foto de joven jugando al ping-pong, que por lo visto estuvo en la selección española de ping-pong hace años. Muy flaquito, con la raqueta. Ajá, el ping-pong, ¿eh? El ping-pong, sí. El ping-pong, el pidio. Bueno, pues en el economista nos cuentan que telepizza deja un agujero, dice este periódico, de 195 millones a Valvé y Permira. Dice que, bueno, ni siquiera la puesta en marcha de un ambicioso plan de internalización ha conseguido dar la vuelta a esta situación que está haciéndose plantear al fondo a Permira qué es lo que hace con la empresa de las pizzas. Que parece que no levanta cabeza, no dan dinero. Pues que la cierres, ¿no? Si les debe, hay otras empresas. Sin duda. Claro. Oye, o haz un plan para... O haz una pizza, haz tu propia pizza, o sea, no sé. Bueno, me preocupa que veo que Talgo y Siemens pujan por el ave en Turquía. Así es. Yo apostaría por Talgo. Pero el problema es que si tiene que ir el príncipe a defenderlo y luego resulta que no sale el avión... O a lo mejor, si ya no tiene una corina de intermediaria, a lo mejor no sale la cosa. Ostras, ahora que lo dices. ¿Y si Talgo se hace también de Puchin? Como... Pues entonces a lo mejor en Turquía no se lo... En toda Turquía, adiós, Siemens, no hay ni convoluto. Siemens todavía no ha pedido perdón a la embajada de Alemania por el convoluto, o sea, por el soborno de 130 millones que tenían para el Consejo de Ministros de España, para el ave de Madrid-Sevilla. Pues ahora no sé a quién estará pidiendo ayuda. Perdón, sí, perdona. Sí, sí, perdona. Oye, es que viene la Navidad, tenemos unos gastos. Sí, pero bueno, se trata de un contrato de 3.000 millones. Estambul necesita hasta 100 unidades de trenes de alta velocidad y como 3.000 millones, 100 unidades, es muy jugoso y habrá muchos pidiendo perdón y favores. Habrá, 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 habrá. Talgo, Madrid-Moscú, esto nos hace falta, pasando por Monte Carlo. Es donde tiene el descalzadero esta princesa de... Sí, señor. Como las de Mónaco, que no es... Si eso no es un principado, es un casino. Pero hombre, por favor. Bueno, vamos a los deportes después de la brillante jornada futbolística que vimos en Jativa. Madre mía. Extraordinaria, formidable, magnífica. Vibrante. Cómo se juega encima una moqueta, es una cosa fantástica. Vamos, desde niño en la alfombra no veía yo cosa igual. Tremendo. Qué espectáculo. En la Caixa seguimos al lado de las familias. Por eso, para hacer tu día a día un poco más fácil, hasta el 31 de diciembre te ofrecemos más de 400 euros en cupones de descuento para ahorrar en tus compras diarias. Descubre en lacaixa.es barra multiestrella todas las ventajas que tenemos para ti. La Caixa. Tú eres la estrella. Bueno, vamos a ver. Vicente, a pitarte. Buenos días. Buenos días, Federico. Todavía no se apagan los ecos de la entrevista de Ancelotti. Lo vas a tener que entrevistar otra vez. ¿Por qué quitó a Isco en Jatiba? ¿Por qué sacó a Modric en Jatiba? El pobre Modric, que faltaban 10 minutos. ¿Qué le pasa a Di María? No, que ¿qué le pasa a Di María? Que hay que venderlo. Porque no le gusta que lo saquen. Pues ha dicho Ancelotti que no. Bueno, ya, pero donde hay patrón no manda marinero. Sí. Bueno, recordemos que... Siempre ha sido un gran marinero. Es verdad, que empató a cero el Real Madrid en la murta, frente al Olympic de Jatiba, en un partido bastante flojo, evidentemente marcado por el terreno de juego, por ese césped artificial, pero buena defensa de los locales, del conjunto de Jatiba. No estuvo mal Nacho en el Madrid. Es verdad. Me duele decirlo, pero tampoco estuvo mal Ramos. ¿Qué mal tenía que estar en Madrid para que estuviera bien Ramos? Contra el Olympic de Jatiba. Eso sí, eso sí, claro. La ferocidad de esa defensa era notable. Pero el carácter Romo de la delantera acreditada no marca en los últimos 100 partidos. Sí, el que se llevan ocho partidos sin recibir un solo gol. Qué bien se lo pasaron con aquella grada añadida. Es verdad, y con los palcos VIPs en las casas directamente. Eso es maravilloso. Es con lo que siempre hemos soñado en Vallecas, tener en nuestra propia casa un palco VIP. Y viendo a Unisco, que probablemente fue de lo mejor que jugó en el Real Madrid, con detalles. Hizo una jugada. Una jugada extraordinaria. Sí, eso es verdad. Maravillosa. Pero es verdad que era... ¿Y por qué lo cambió amigo Carleto? Yo escuché a Carlo Ancelotti en un micrófono de ambiente decirle a Modric, defensa, defensa, en el cambio. Sí, porque dice, entras por Isco y defensa. Todavía nos van a meter un gol. Claro, porque la gente veía a Isco, se iba detrás y dice, a que nos marcan. Italiano. El caso es como dijo Ancelotti precisamente el otro día en el radio en tiempo extra, Isco le recuerda a Zidane. El otro día hizo alguna jugada, que es verdad que recordó en algún momento, pero esos cinco minutos. Eso ya es por halagar a Isco. Bueno, la última cuestión. No hablo de la manipulación del sorteo del Mundial y tal. Lo que quiero saber es qué va a pasar con el Sevilla, porque a Del Nido lo meten en la cárcel siete años. Sí, recordemos que la audiencia de Málaga le condenó por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minuta siete años de cárcel. Lo confirmó el otro día el Supremo y hoy va a dimitir el presidente del Sevilla y probablemente sea su vicepresidente o su hijo. Hoy lo sabremos. Ah, el hijo. Pues ya está. No, yo creo no. Sí, sí. No, de apuestos. Si los clubes son propiedad de menganito o de menganites. Totalmente tenemos. Y el hijo no tenía nada que ver con las actividades delictivas de su padre. No, el hijo yo creo que bastante más joven. Bueno, suele pasar. Suele pasar, sí, pero quiero decir que yo creo que no tenía uso de razón cuando el padre hizo todo lo que hizo en Marbella. Es que el padre después de eso se abstuvo, no ha hecho ningún, no ha perpetrado. Permite solo una buena noticia en el mundo del deporte. Ha vuelto esta madrugada en Los Ángeles. Kobe Bryant después de ocho meses lesionado con la rodilla destrozada. ¿Y qué tal? Mal han perdido los Lakers. Bueno, pero eso era normal. La cuestión es que juegue nuestro Pau y nuestro Kobe y todo esté así. Bueno, Vicente, muchas gracias. Vamos a las noticias de cercanía. Ya las he hecho. Estamos de nuevo con ustedes en ES Radio y también en Intereconomía Televisión. ¡Gracias!